En la Comuna 21 se lleva a cabo actividades físicas y recreativas que son fundamentales para que el adulto mayor tenga una vida saludable. Marta Cecilia Oliva visitó el Polideportivo Calimío de Cepas y nos preparó el siguiente informe. El adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años de edad. También estas personas pueden ser llamadas de la tercera edad. El deporte y la recreación contribuyen a que estas personas tengan una excelente salud física y mental. Consultamos con algunas personas profesionales como la doctora Carolina Romo, fisioterapeuta especialista en prevención de riesgos y nos dio los siguientes consejos. Los consejos que le podríamos dar al adulto mayor para llevar una vida saludable es realizar ejercicio regular controlado donde se deben tener en cuenta las persistencias que tenga cada individuo. Es decir, que patologías de tipo crónica cuenta el adulto mayor como la diabetes, la hipertensión, reemplazos articulares, porque esto hace que la prescripción del ejercicio sea diferente. Por lo general el ejercicio debe ser suave de tipo cardiovascular, es decir, el ejercicio que nos cansa, que nos agita, pero siempre teniendo en cuenta la capacidad de cada persona y la sintomatología que vaya presentando durante el ejercicio. Otra vez la gimnasia cerebral, en esto están por ejemplo jugar ajedrez, utilizar la tecnología, hacer crucigrama, rompecabezas, ejercicios de tipo de coordinación, de lateralidad que involucren los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Estos son ejercicios muy saludables para la prevención de la desarme y la demencia senil. Y pues lógicamente una dieta saludable en donde se incluyan todos los tipos de nutrientes existentes. El objetivo del programa es brindar el mínimo vital de la actividad física a través de la recreación, a través del juego. Sí, el trabajo que hacemos con los adultos mayores realmente hasta el momento ha sido de mucha satisfacción. Les da un momento de goce, de trabajo en equipo. Han logrado una cohección muy fuerte entre ellos, han fortalecido sus lazos. Ha habido una respuesta muy, muy positiva de parte de ellos realmente. Y eso pues favorece no solamente su actividad física, sino también su salud mental y también emocional. Las actividades que estas personas llevan a cabo son lúdicas y en ocasiones juegan bingo para integrarse. ¿Y cuál es el objetivo de realizar el bingo? La primera, la integración. De segundo, la participación. Y pasar un rato agradable con los miembros del grupo. Este es un informe de Marta Cecilia Oliva para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.